Bueno, Gunners, hemos regresado ahora sí oficialmente a la Liga de Campeones porque ya salió el sorteo y a los Gunners le ha tocado un grupo, digamos, accesible El Arsenal, por supuesto, parte común en los equipos candidatos a protagonizar este torneo porque ha hecho una gran campaña en la temporada anterior en la Premier League y por supuesto está llamado a ser también protagonista en esta Liga de Campeones, por lo menos en su grupo Vamos a ver cómo ha quedado este sorteo, lo hemos vivido en vivo y en directo y agradecerles a todos los que están sumados y nos han acompañado Más de 350 personas habían conectadas por momento, 370 Bueno, vamos con el grupo nuestro, que es el que nos importa De ahí vamos a analizar un poquito el resto pero en nuestro canal de Premier Interactiva le daremos más profundidad El grupo B, el Sevilla, el Arsenal, el PSV Eindhoven y el Lens Cuatro rivales que creo yo hacen un grupo bastante parejo Y el Arsenal puede sobre el papel decir, bueno, el Arsenal es el segundo lugar solo por detrás del Manchester City, que es el mejor equipo de la Champions entonces el Arsenal debe estar casi a su nivel Sería fácil, ¿no? Si lleváramos a esa simplicidad el análisis Son equipos bastante recurrentes en este tipo de torneos europeos sobre todo el Sevilla, que siempre para accediendo a la Champions League muchas veces por quedar campeón de Europa League y esta vez otra vez, y esta vez vuelve a ser el caso Ya saben que el Sevilla viene después de ganar este Europa League entra por la puerta falsa, no viene en su mejor momento nosotros nos enfrentamos a ellos la temporada pasada y bueno, les dimos un golpe bastante duro pero luego terminaron ganando la Europa League así que vamos a ver cómo llegan en esta ocasión tienen jugadores que han perdido a lo largo de esta temporada algunos han ido incluso a la Premier League y han perdido a su mismo al director deportivo Monchis ha ido también al Aston Villa con una Yemery no sé, el Sevilla de verdad que a mí me encanta porque podremos, espero, que nos puedan acompañar y apoyar todos los miembros de la comunidad los suscriptores que sean más miembros para poder también sumar más y más esfuerzos y energías para poder llevarles el contenido desde la ciudad de Sevilla así que eso es lo que a mí más me gusta de que nos haya tocado el Sevilla pero nunca hay que confiarnos ya no estará Bono va a ser un rival bastante disminuido así que el Arsenal no hay que sentirnos superiores pero sí hay que sentir que podemos imponernos ante ellos no hay que menospreciar a ningún rival por favor chicos y después de eso hablamos en un ratito luego nos toca el Pesiva Eindhoven un rival que ya nos hemos enfrentado no más la temporada pasada y le ganamos nosotros aquí en casa y cuando los visitamos ellos nos ganaron ahora el Arsenal ya no va a tomar con las mismas simplezas que pudo tomar o darse las mismas licencias que se daba en la Europa League de jugar con titulares, suplentes, grupo alternativo un equipo variado, mixto entre titulares y suplentes ahora no puede tomarse esas licencias porque el más mínimo tropiezo puedes terminar cayendo fuera del grupo inclusive puedes quedar fuera no solo de la Europa League sino completamente de los torneos europeos así que no puede ya el Arsenal jugar a los suplentes titulares ha perdido por ejemplo a Xavi Simons ya no estará que fue la figura de aquel momento algunos otros jugadores también se le han ido algunos llegaron a la Premier League otros han ido a la Liga Española y ya estaremos haciendo un análisis más profundo del Pesiva Eindhoven para conocerlo en detalle a cada equipo pero a priori esta primera reacción creo que el Pesiva Eindhoven es un rival al cual el Arsenal debería también imponerse en casa y también de vuelta y en el cuanto a Lens es un equipo que también la temporada pasada fue la sensación en la Liga Francesa una Liga Francesa que está teniendo este tipo de clubes que emergen y que salen a dar sorpresas como el Lille, el mismo Marseille está volviendo a lo más alto el Mónaco están habiendo mucha rotación vamos a ver si es que lograron a diferencia de otros equipos por ejemplo el Marseille a la temporada anterior había llegado a la Liga de Campeones con William Saliba y ya no pudo utilizar a William Saliba en esa Liga de Campeones entonces vamos a... o no si estuvo William Saliba en esa Liga... no perdón si estuvo en esa Liga de Campeones William Saliba ah no 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 ven William Saliba llega a la Liga de Campeones y no lo pueden utilizar en la Champions League porque se viene a jugar con nosotros al Arsenal ya me acordé bien entonces eso es lo que pasa por lo general con estos equipos franceses y también con otros equipos alemanes, españoles pero sobre todo los franceses por lo general hacen una muy buena campaña y en la temporada siguiente ya se quedaron con sus principales referentes y nada son la decepción en la Champions League este análisis así muy rápido muy veloz me da por entendido que el Arsenal debería imponerse en este grupo y este es un condicional porque el debería y quiero ser bien claro porque veo muchas voces que ya desde el momento se quieren meter la presión de que si no ganamos el grupo somos un fracaso ¿por qué de una vez meternos esas palabras? chicos vamos a ganar la fase de grupo sí y ya nada que si no ganamos fracaso vamos a ganarlo y punto ahí que queda el discurso vamos a ganar la fase de ese grupo vamos a quedar en primer lugar y ya está y si no ni lo menciones ni lo menciones hay que ganarlo porque somos el Arsenal y porque deberíamos llegar mejor pero también hay que tomar en cuenta muchachos que nuestro equipo es bastante joven primera Champions de Bukayo Saka primera Champions de este de de primero Champions League de 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 la mayoría Gabriel Jesús ya estuvo en instancias importantes Thomas Partey también de hecho Thomas Partey es campeón si no me equivoco de Europa League campeón está en instancias importantes y conoce también duelos de Champions League así que hay jugadores variados mixtos de todos pero no hay ninguno que tú digas, bueno, este es el campeón que nos va a llevar a ganar la Copa, el que nos va a guiar, ninguno es, no tenemos ningún campeón de Champions en la plantilla, ah, perdón Jorginho y Kai Havertz, que curioso justo estos dos jugadores podrían ser una pieza importante así que vamos a apoyarlos a todos, ganar, la plantilla es bastante importante para estos torneos, así que, a confiar a confiar, a no mirar a ningún rival por encima del hombro nada de que esta llave es fácil es una llave complicada pero no tan complicada como la que le tocó al Newcastle, como la que le tocó al Manchester United, tal vez que les toque enfrentarse al Bayern a ellos, ¿no? y no es una llave tan fácil, porque fácil es la del Manchester City, si tú te pones a comparar una y otra, vamos precisamente a ver rapidito, la llave de los equipos de la Premier League es lo que más nos importa, porque después nos enfrentaremos en la Premier también con ellos en el caso del Manchester City como lo puedes ver, es una llave muy fácil, es un grupo muy fácil, es este si puedes decir, es no solo accesible es fácil para un campeón que te toque el Leipzig que encima le has quitado a su principal jugador, tú, en la defensa de Barriol, y que el Chelsea le ha quitado a su principal delantero, como es en Kunku, es un rival muy accesible para el City, si no quieren decirle fácil, el Estrella Roja y el John Boyce, sí que son fáciles o deberían serlo, así que el City podrá jugar con suplentes, esto va a mermar, no en la Champions, porque dará igual si es que ellos van por su lado pero en la Premier League, mientras el Arsenal tendrá que seguramente tomar con mucha más seriedad al Sevilla, al PSV y al Lens el Manchester City podrá tomar con calma los jugadores, el grupo no, a los equipos que le toquen su grupo, así que eso hay que tomarlo en cuenta cuando digamos, ah, el Arsenal tiene que salir campeón de la Premier League, porque sí, hay que pensar quién tiene un grupo de Champions más complicado y otro para también saber dónde poner las energías, ¿valdrá la pena la Carabao Cup? tal vez ya no, ¿verdad? Después de que estás viendo que el grupo de Champions no es tan accesible como el del City, en cambio el City dirá vamos por la Carabao Cup también, y por la FA Cup, y por todo lo que haya ellos sí podrían en el caso del Manchester United, también esto es a tomar en cuenta, si ellos nosotros la tenemos complicado, ellos también van a tener que complicarse en momentos claves de la temporada y su plantilla es aún más corta, porque se enfrentarán a un Bayern Múnich, donde de ida y vuelta tendrán que hacer la energía y el desgaste de un partido digno de final de Champions el Copenhagen es un rival bastante accesible y finalmente el Galatasaray nunca es fácil así que el Manchester United creo que tiene un equipo un grupo un poco más complicado, que podría mermar en su rendimiento en la Premier League Carabao Cup y FA Cup también y en cuanto al grupo del Newcastle, como pueden ver también su plantilla no es lo suficientemente amplia mucho menos experimentada para meterse a tremendo grupo, Paris Saint-Germain Borussia Dortmund y el Milan son rivales que son viejos conocidos ya de esta Champions League en los últimos formatos, sobre todo lo conoce bastante bien el PSG y el Borussia Dortmund saben cómo pasar a la siguiente ronda casi por defecto, casi a ritmo de entrenamiento siempre terminan pasando de ronda nunca se quedan fuera, el PSG no cae a Europa League el Borussia Dortmund a veces, pero por lo general mínimo está en octavos y en el caso del Milan, ya ni que te digo es un equipo que siempre será difícil la temporada pasada se crecieron muchísimo y pusieron todas las, impusieron condiciones contra los rivales hasta que finalmente el Inter los pasó por encima por eso es que el Newcastle parte para mí con desventaja no es el favorito de este grupo en lo absoluto pero por ejemplo si caía en el grupo G hubiera sido el favorito de ese grupo esto hay que tomarlo en cuenta muchachos, no va a ser fácil para nosotros saber que el Manchester City la va a tener fácil en el resto de la temporada en el resto de la temporada de Premier League porque podrá pensar en alternar equipo en la Champions League porque prácticamente le ha tocado un grupo si no de Europa League prácticamente para mí es hasta de Conference League bueno ganers yo estoy muy contento y como lo decía en el directo hay que disfrutar de esto no empecemos a ponernos metas y objetivos rudos, crudos si no somos campeones si no somos primero fracaso, tranquilos vamos, hay que decir hay que cambiar el discurso si no somos campeones será fracaso vamos a ser campeones punto, ya está no necesitamos agregarnos ninguna mochila por las puras esto es un proceso y empezamos también con nuestro proceso a nivel europeo que esperemos nos pueda dar grandes éxitos ojalá que nos toque muy buenos este muy buenos este que nos toque que el calendario nos respete en el tema de las lesiones que nuestros jugadores que Mikel Arteta pueda tomar muy buenas decisiones para la rotación que los jugadores que están ahora mismo un poco dormidos aparezcan conforme vaya avanzando la temporada todos ellos van a ser necesarios chicos así que ojalá que se cierre también muy bien el mercado de fichajes que Mikel Arteta tome en conciencia de que no nos ha tocado un grupo fácil pero tampoco que se vuelvan locos podemos pasar la fase de grupos con esta plantilla porque no porque no deberíamos hacerlo y pensar que ojalá con positivamente que ya Rintimber vuelva mucho más pronto de lo que se espera y nada Gunners aquí cierro esta participación invitándolos a dejar su me gusta a suscribirse a este canal y a invitarles también a apoyar este canal con una membresía con los super chats porque queremos viajar a Sevilla ya saben para generar el contenido que ustedes se merecen desde la misma zona de los hechos donde estará nuestro Arsenal visitando tierras españolas y para mí será un orgullo y un placer tenerles el mejor contenido para aquí para el canal y para toda la comunidad de Arsenal W hispana luego estaremos hablando de los partidos de la Premier League pero este video solamente quería reaccionar y dar mis primeras impresiones ilusionado como no tienen idea estoy contento todavía no tengo tiempo para procesar la emoción y las ansias que sentía desde que era noche muy de noche y en la mañana me desperté estaba dando vueltas en la cama desde muy temprano no tenía ganas de comer de verdad ansiedades como esta hace mucho no la sentía y es bonito volver a la Liga de Campeones por eso los invito por favor a vivir de la mejor manera posible este hermoso este hermoso regreso a la Liga de Campeones es nuestro lo hemos logrado juntos y no permitamos que nada nos separe vamos ganers ganar esta Champions porque si vamos a ir con esa idea vamos a ganar la Champions con todo ganers adiós a la Liga de Campeones